... Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco, vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la docentésima septuagésima quinta ceremonia de colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a invitar a los presentes a ponerse de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional Argentino al ensamble de música popular argentina y latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor, con mejores profesionales y seres humanos, en donde valores como la solidaridad y el compromiso social se eleven por encima de nosotros mismos. La pandemia nos ha obligado a modificar muchas de nuestras acciones y hábitos, en algunos casos al menos en el corto y mediano plazo. Es por ello que por primera vez asistimos a una colación de grado de manera virtual. En virtud de ello y para disfrutar de una mejor organización del acto, les vamos a solicitar por favor silenciar los micrófonos de sus correspondientes dispositivos, así como también activar sus cámaras para poder verse reflejados en nuestra transmisión. Muchas gracias. El área de ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que esta modalidad y transmisión de este acto académico se enmarca dentro del cumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 260, con fecha del 1 de marzo de 2020 y sus normativas complementarias emitidas por nuestra universidad. Vale destacar que todas las personas que se encuentran asistiendo de manera presencial en esta ceremonia, en las instalaciones de nuestra universidad, se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución de acuerdo a resolución rectoral número 274-20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Cabe aclarar que durante las ceremonias pasadas y las que restan por realizar, vamos a estar entregando 648 diplomas de grado y posgrado a los flamantes egresados. Preside esta ceremonia el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerector de nuestra universidad. El profesor Sergio González, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes, acompañándonos de manera virtual, de más autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto se complace con la presencia de familiares y amigos de cada uno de los graduados. A todos brindamos la más cálida y cordial bienvenida. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado de manera virtual, consideramos relevante escuchar la palabra de quienes hoy son ex-alumnos. Por tal motivo, habla la reciente médica veterinaria Camila Naila Foster, quien lo hará en representación de los egresados. Antes que nada, buenos días. Yo soy Camila Foster, soy médica veterinaria, egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. Y hoy estoy acá para leerles mi discurso de graduación, con el cual vamos a finalizar nuestras carreras de grado. Los aquí reunidos y yo tenemos mucho en común, aún cuando no nos conozcamos en profundidad. Compartimos pasillos, anfiteatros, angustias, responsabilidades, mates, asados y la experiencia de ser estudiantes. De ser parte de esa denominación mágica, común y de una idiosincrasia única. Llegamos al final de una carrera universitaria. Llegamos al final porque pudimos elegir, tuvimos la suerte. La suerte de acceder a ella, de acceder a la educación superior y elegimos la pública, por amor o porque era la opción. Pero elegimos. Nosotros llegamos al final y estamos en deuda. Le debemos a nuestros formadores y a la sociedad que nos espera. Les debemos respeto y apoyo. La crítica constructiva, el análisis y un accionar consciente desde el ámbito profesional. Y les debemos el orgullo. Nos debemos todo eso a nosotros mismos. Hoy somos diplomados. Somos diplomados de horas, de meses, de años de congeniar horarios, de hacer malabares, tomar decisiones, de búsquedas y aprendizajes. Nos diplomamos con esfuerzo. Con el esfuerzo de nuestras familias, de nuestro trabajo y de miles que no eligen, pero garantizan un presupuesto destinado a nuestra educación. Me pidieron que escriba un discurso en el contexto de esta colación de grado. ¿A quién le sirven y a quién le llegan estas palabras aquí dichas? ¿Para quién preparo este monólogo? Afuera, en ese afuera hora virtual, y pocas veces con nosotros están los nuevos, los ingresantes, llenos de dudas, llenos de ganas, de ideas sobre los cómo y los qué. Para ellos debería hablar. A ellos debería decirles que esta universidad es una casa. Es el segundo hogar y en ella está la segunda familia. Y que ese nuevo vínculo es como cualquier relación. Requiere compromiso, diálogo, amor y paciencia. Se le debe exigir y dar lo que uno exige. Si todo esto no existe, los proyectos se derrumban. Son los que inician y los que aún transitan esta etapa los que deberían estar acá. Acá, en el final y en cada comienzo. En los consejos, en las reuniones, en los espacios de pensamiento donde esta educación crece. Donde florecen desde las discusiones necesarias los nuevos caminos. Les hablo a los profesionales que hoy obtienen su título. Y espero que de alguna forma les llegue a todos. Muchas gracias. Agradecemos a la reciente médica veterinaria Camila Foster. Y arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado. La toma de juramento. La misma estará a cargo del señor vicerector de nuestra universidad, profesor Jorge González. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos por favor a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor vicerector así lo solicite. Invitamos al señor vicerector a tomar el juramento. Buenos días a todas y todos. Egresados, egresados, este es un momento emotivo en el que la institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto, compartido con familiares, amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, las instituciones y la sociedad toda. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de la persona, el medio ambiente, más allá de las diferencias políticas, religiosas y o culturales. Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social, contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa e igualitaria. Juran y se comprometen a defender, sostener la educación pública y gratuita como un derecho irrenunciable, orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Juran y se comprometen con una actitud ética y solidaria a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento y a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Ahora le pregunto, ¿juran y se comprometen? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, le hago su entrega del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Muchísimas felicidades. Agradecemos al señor Vice-Rector. Les solicitamos a los egresados, por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia al profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenos días, señor Vice-Rector, señor decano, señora secretaria académica, secretarias, secretarios de la universidad y de facultad, docentes, no docentes, profesores, estudiantes, familiares y amigos. Estimados graduados, es una satisfacción poder estar compartiendo con ustedes esta colación virtual de grado y de posgrado. Tengan la seguridad que desearíamos poder contar con la presencia de ustedes en esta aula mayor y compartir además la presencia, por supuesto, de sus compañeros, de sus familiares y de amigos. La disrupción de nuestras rutinas, hábitos y costumbres desde el inicio de la pandemia asociada al COVID-19, nos ha condicionado a la búsqueda rápida de respuestas a los nuevos problemas que enfrenta la sociedad en general y el sistema educativo en particular. Escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes en 191 países, como medida para contener la pandemia, según un informe del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe. En este nuevo escenario, inédito en el contexto educativo mundial, ha impuesto un despliegue de acciones a través de la educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica, trasladando el formato presencial de nuestras actividades docentes a nuevas formas virtuales. Los obstáculos encontrados son múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido en línea con los planes de estudio que estaban previamente establecidos, hasta incluso grupos de docentes sin la preparación necesaria para enfrentar esta nueva normalidad. Independientemente del nivel de educación, el peligro primordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplían, aumenta la marginación y los estudiantes más desfavorecidos se ven imposibilitados de continuar sus estudios. En el marco de la responsabilidad institucional de garantizar el acceso a la educación, la universidad priorizó asegurar el cumplimiento del año académico en la medida de lo posible, permitiendo de esta manera el dictado de materias a partir de un destacado trabajo de nuestros docentes y la participación activa de los estudiantes. Pero también en este momento tan especial para ustedes y para la universidad, estamos cumpliendo con otra de nuestras misiones fundamentales, cual es la entrega de los títulos de grado. La nueva dinámica social, económica y cultural impuesta por la pandemia ha llevado al sistema universitario a disponerse en el cumplimiento de su responsabilidad social desde los distintos puntos del país. Particularmente, la Universidad Nacional de Río Cuarto también se predispuso a interactuar con las instituciones públicas, con los gobiernos nacional, provincial y municipal, en sumar esfuerzos y compromisos frente a la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Desde el comienzo se priorizó la educación, se implementó el uso de herramientas virtuales que se transformaron en instrumentos para asegurar el acompañamiento y la contención y el derecho humano a la educación. A fin de poder acceder a los formatos virtuales, fue necesario, además del trabajo docente, el fortalecimiento de la plataforma Evelia Cial de la universidad, con el destacado trabajo de puesta a punto por parte del personal técnico de las áreas informáticas, y de una inversión en equipamiento de alta capacidad de procesamiento de datos, en más de 2 millones de pesos. Además, se incorporaron 300 becas de conectividad, provistas por la Secretaría de Políticas Universitarias, para estudiantes con problemas económicos, a las que sumamos 100 becas más de parte de la universidad. Mediante convenios con el Ministerio de Salud de Córdoba, la universidad dispuso de las instalaciones de la Escuela de Enfermería, como centro de atención para adultos mayores con COVID-19. Asimismo, se pusieron a disposición de la provincia las residencias para docentes, con destino a aislamiento preventivo de personas sospechosas de la infección. En otro convenio específico con el Ministerio de Salud, se incorporó equipamiento de distintos laboratorios de la universidad para el diagnóstico, a partir de muestras de hisopado por técnicas de PCR, en un trabajo que continuamos llevando adelante con el Hospital Regional de Río Cuarto. Se inició la producción de alcohol sanitizante, a partir de bioetanol, provisto inicialmente por la empresa Bio4, para asegurar la provisión a la universidad y también a las mesas territoriales de los sectores más carenciados de la ciudad, distribuyéndose a la fecha casi 5.000 litros. Y continuamos trabajando en diferentes espacios de articulación, con el objeto de relevar problemas y necesidades sociales, de manera de abordarlos con recursos disponibles, o bien gestionarlos a través de los ámbitos de Estado municipal, provincial y nacional. Así, en los contextos actuales que nos involucran con sus efectos colaterales, signados por diferencias económicas, brecha tecnológica y la desigualdad social, la universidad a través de su comunidad y la de sus graduados, debe posicionarse como una alternativa que aporte a la construcción de conocimiento y que nos oriente a impulsar alternativas superadoras para los nuevos y complejos tiempos que se avecinan. El desempeño de los profesionales universitarios en nuestro país ha sido fundamental en el trabajo cotidiano y en la búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios que generó la pandemia. Y así, es digno destacar la labor de los médicos, los terapistas, psicólogos, bioquímicos y enfermeros, como también la participación de biólogos, psicólogos, microbiólogos e ingenieros, entre tantas otras profesiones. El COVID-19 ha llevado la economía mundial a una recesión que puede tener profundas consecuencias y provocar niveles históricos de desempleo y privaciones de necesidades básicas. Actividades económicas en el sector del transporte, comercio minorista, pequeñas y medianas empresas, turismo y recreación, han sufrido un serio golpe. Las disrupciones en la cadena de suministros han paralizado a la industria manufacturera y la caída de precios en materias primas, en particular del petróleo. Estos efectos llevan fundamentalmente a la pérdida del empleo de aquellos trabajadores autónomos y de quienes se ganan el jornal diariamente, constituyendo sin duda los grupos sociales más afectados. Por eso las expectativas están puestas en políticas económicas orientadas a satisfacer las necesidades de salud, alimentación y otras necesidades básicas más inmediatas. Sin duda la recuperación económica va de la mano de la justicia social y del trabajo decente. En el mundo aún incierto de la pospandemia, el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan y jugarán un rol fundamental en la recuperación de los países. La innovación constituye uno de los caminos para la salida de la crisis y para ello hace falta la acción rápida de los investigadores, hace falta investigación e innovación médica y tecnológica para acelerar la producción de material médico esencial, para trabajar en la producción de vacunas, tratamientos terapéuticos necesarios para proteger el derecho de las personas a la salud. También desde las ciencias sociales se debe trabajar en la interpretación y comprensión de los fenómenos sociales que transitamos para generar las propuestas y formulación de políticas que las resuelvan. No les estoy dibujando un futuro oscuro y aterrador, sino todo lo contrario, porque tengo la certeza de un futuro promisorio que sin duda se prestará desafiante, por supuesto obligándonos a la reflexión y a la autocrítica. Confiamos en que ustedes serán los actores de esta nueva normalidad, sustentada en la interacción profesional interdisciplinar, que nos ayuden a transitar estos nuevos caminos y que nos permitan alcanzar la tan ansiada sociedad justa y solidaria. Deben pensar que ustedes también tienen la capacidad de generar trabajo a futuro y comenzar a imaginar nuevas formas de ocupación. El diploma universitario les recuerda que tienen la obligación de devolver con sentido solidario, aunque sea en parte, el esfuerzo que el país realizó para formarlos profesionalmente. Piensen que frente a otros sectores de la sociedad han adquirido capacidades para poder encontrar soluciones viables a los complejos problemas que afronta nuestro país. El título los expone a un mundo donde deberán encontrar sus lugares, empleando los conocimientos obtenidos y las habilidades construidas como sus principales herramientas. Quiero agradecerles por su predisposición y su presencia en este acto virtual y que si bien los espacios de la universidad se encuentran vacíos, tanto ustedes y sus familiares se encuentran hoy acompañándonos en este acto. Finalmente, deseo expresar un agradecimiento especial a sus padres quienes confiaron en la Universidad Nacional de Río Cuarto para la mejor formación de sus hijos y por supuesto el orgullo de tener un egresado en la familia con todo lo que esto significa. Felicitaciones y muchísima suerte. Agradecemos al señor Rector. A continuación, procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan de esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Vamos a invitar a la familia, a quienes los acompañan a compartir este momento con ustedes y también a los egresados a que nos acompañen con los aplausos a medida que vamos presentando los diplomas. Vamos a proceder entonces ahora a ver, a presentar los diplomas. Comenzamos, el primero corresponde a una ingeniera agrónoma y es para Alfonsina Altamirano. Vemos en pantalla el diploma de ingeniero agrónomo para Emanuel Nicolás Bértola. Procedemos a poner a consideración de ustedes el diploma de ingeniero agrónomo de Joaquín Cacidi. Otro ingeniero agrónomo, Juan Martín Dalmazo. Es el turno ahora de la ingeniera agrónoma Fátima Candelaria de la Torre. Vemos el diploma de ingeniero agrónomo de Lautaro, Iván Eusebio. Presentamos el título de ingeniero agrónomo de Santiago Ferniot. Compartimos con ustedes la imagen del diploma de ingeniero agrónomo de Nicolás Guaita. Es el turno del ingeniero agrónomo Martín Lombardelli. Vemos ahora el diploma de ingeniero agrónomo de Leonardo Pessini. Ahora, a continuación, ponemos en pantalla el diploma de ingeniero agrónomo de Julián Raimundo Runei. Compartimos con ustedes la imagen del título de ingeniero agrónomo de Adriano Scalice. Otro ingeniero agrónomo es Pablo Manuel Vanela. Los diplomas testimonian el esfuerzo de años de estudio de ustedes que están compartiendo ahora esta ceremonia, este broche de oro. Y vamos a seguir, es el turno ahora del magíster en producción equina, Martín Atilio Lazarte. Vemos el título de médico veterinario de Mariano Daniel Agudo Agresti. Sigue la médica veterinaria Marisa Silvia Natalí Arnijas. Continuamos con la presentación de la médica veterinaria Analia Verónica Artiles. Otra médica veterinaria se trata de Mariana Benavent. Proseguimos y lo hacemos con el diploma de la médica veterinaria Sofía Belén Bustos. Es el turno del médico veterinario Matías Daniel Caversán. Compartimos con ustedes la alegría de presentar los diplomas de nuestros egresados. Y ahora es el turno del médico veterinario Andrés Antonio Colombo. Otro médico veterinario, José Ramiro Cortés. Presentamos el diploma de médico veterinario de Alejo Echavarri Rollero. Es el turno del médico veterinario Martín José Escalante. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el departamento de diplomas. Seguimos y vemos ahora en pantalla el diploma de médico veterinario de Federico José Fernández. Presentamos ahora el diploma de médico veterinario de Giovanni Uriel Finocchio. La siguiente es una médica veterinaria. Se trata de Camila Naila Foster. Presentamos el título de médico veterinario de Leandro David Galeto. Otro diploma de médica veterinaria es para Josefina Noelia Giroto. Vemos el título de médica veterinaria de María Belén Goldi. Compartimos con ustedes el diploma de médica veterinaria de Ivana Lorena Iglesias. Ponemos a consideración de todos el título de médica veterinaria de Paula Inverti. Otro flamante médico veterinario es Marcelo Daniel Iriarte. Compartimos con ustedes en imagen el diploma de médica veterinaria de Jenny Eliana Marín. Con orgullo hacemos la presentación de estos diplomas de las carreras concluidas de cada uno de los presentes. Y es el turno del médico veterinario Agustín Nicolás Melano. Otro diploma de médica veterinaria y es para María Paula Moral. Presentamos también el título de médico veterinario de Neomar Palma. Y finalmente compartimos con ustedes el diploma de médico veterinario de Ernesto Francisco Pedraza. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas, queremos informar a los graduados que cada uno de sus correspondientes diplomas les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM, que está en Boulevard Almafuerte, al 300 de nuestra ciudad. Y para ello la dirección de diplomas se va a contactar con cada uno de ustedes para informar, coordinar la fecha y el horario de su correspondiente entrega, bajo los estrictos protocolos de seguridad vigentes en materia nacional. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país. Muchas gracias a cada una de las egresadas, de los egresados, a todos los que han participado en la ceremonia, a los familiares, amigos, acompañantes, de manera presencial junto a ustedes, pero también en la distancia, sumándose a los distintos medios que ofrece nuestra Universidad para participar de esta sala virtual. Muchas gracias y buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!